¡Hola, Gael! ¿Estás aquí? ¡Qué maravillosa sorpresa! Me alegro mucho de verte con mi consola portátil del Polo Norte. Esta es una parte del taller donde se fabrica la maravillosa ropa de toda la aldea. Aquí encontrarás telas con más colores que el arco iris, botones de todos los tamaños y formas. La señora Kloss está enseñando a un duende en prácticas a coser un uniforme de duende. Hola, mi querido niño. Me alegro mucho de ver. Los duendes crecen rápido, así que hacemos uniformes especiales que crecen con ellos. Ven, vamos a ver cómo funcionan. Gael, ¿sabes que a Canea le encanta tener una fotografía tuya cerca porque le inspiras? Tienes tres años, ¿no? Veo que ibas al jardín de infantes, ¿cierto? Oh, sí, por supuesto. Cariño, Canea quería practicar confeccionando un traje para ti. Primero elegimos un parche con una imagen que te guste mucho. Oh, veo que... Te gustan mucho los superhéroes. ¡Ja, ja, ja! ¡Es maravilloso! Y después elegimos... El color azul. Porque sabemos que es tu favorito. Oh, por último, tenemos que asegurarnos de que las medidas son correctas. ¿Y tú, qué talla tienes? Oh, vaya, Gael. Eres tan grande como tres regalos. Pronto vas a ser tan grande como mi bolsa de regalos. ¡Ja, ja, ja! Eso debería servir. Pruébalo. Ah. Oh, está perfecto. Oh, bien. ¿Gael? Recuerda, se necesita tiempo y práctica para ser bueno en algo. Hay que seguir intentándolo. Pero por ahora, un poco de polvo mágico debería servir. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, la señora Klos y Kanea tienen mucho trabajo que hacer. Estamos actualizando tu gran libro, así que, ¿por qué no vienes a verlo? ¿Mmm? ¡Oh! ¡Hola, Novi! Ahora, veamos qué has hecho este año. Miremos juntos el gran libro de... ¡Oh! ¡Qué maravilloso recuerdo! Veo que... Eres un niño realmente hábil, ¿no es verdad? ¡Oh, mira! ¡Es tu madre! ¡Ella te ama mucho! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es tu madre! ¡Ella te ama mucho! ¡Es para ti! ¡Qué suerte tenerlas a tu lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los duendes sin de ingenieros han mejorado esta vieja y divertida máquina para saber si estás en mi lista de los duenos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Sé que te han pedido que hagas lo posible por siempre escuchar a tu mami. La máquina nos dirá si lo has hecho bien este año. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás en la lista de los duenos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es excelente! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Ja, ja, ja! La señora Klaus, los elfos y yo estamos muy contentos de que te hayas portado tan bien. Todos estamos muy orgullosos de ti. Mi querido niño, felicidades. Estamos deseando que nos visites de nuevo. Ha sido estupendo tenerte hoy con nosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!